Me ocupe de Tony Adams. Perfecto. Todavía tengo un montón de misiones. Tengo cosas para ti. Tengo cosas para ti. No hay nada que sea compatible con la vida. Buscamos a alguien que espera que vaya a sondear la zona por nosotros. El pago se verá automáticamente me lo da el juventud. Vale. O sea, que vaya explorando, ¿no? No hay nada que ver. 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 Voy a dejar aquí todos los recursos. ¿Qué es eso? Por lo pronto gente hubo viviendo en algún momento Coño, hola Hey, hey, hey Vale Venga, abrid No hay ningún ordenador Nada Me sirve No sé qué iba a lanzar No sé qué está hecho Tiene ganas de morir No Bueno, pero yo al menos no he muerto Vale, están ahí abajo No sé qué está hecho No sé qué está hecho No sé qué está hecho No 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 sé qué está hecho No sé qué está hecho Vale 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 Pues este y puedo éste Este y este Esto, esto, esto Ok, vámonos ¡Hali! ¿Dónde? Vale ¡Hostia, cómo salta! Falta alguien Vale Vale, por lo pronto he abierto esto ¡Cadre historia! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡Cuidado! ¡Ya has perdido! ¡Ey! ¡Me pitan! ¡Coño! ¡Lo siento! ¡Ey! Muchas veces tengo que decírtelo ¡Ey! ¡Ey! Hacerse el chulo Hacerse el chulo ¡Cucu! 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 ¡Me pitan los dedos! ¡Bueno! ¡An! ¡Eso no es justo! ¡Calce! Uy, una! Vale, pues vámonos de aquí ya Gracias por ver el video Bueno, de hecho Voy a ir a vender Porque Me he llenado entero He recogido algo que podría interesarle ¿Cómo que llevo contrabando? ¿Cómo que llevo contrabando? ¿Cómo que llevo contrabando? Ya no llevo nada ilegal, ¿no? Llevo cosas ilegales todavía, pero ¿qué llevo encima, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.